Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina Pérez y hoy vamos a ver la duración de las figuras musicales. Estáis pensando, ¿qué rollo es esto del lenguaje musical, de la armonía? Y en realidad tenéis toda la razón del mundo. Pero es necesario saber, aunque sea un poquito, para poder saber cómo se leen las notas, qué duración tienen y, pues, imaginaros que en el cole os dan una partitura o que encontráis una en internet y os gustaría saber cómo se lee. Bueno, pues aquí vamos a ver un poquito de cómo funciona todo esto. Es verdad que no es necesario que sepamos todas estas reglas para poder tocar, pues, una canción, a guitarra, al ukelele, a piano, ya que en internet hay cientos de vídeos en YouTube en los que te explican poco a poco cómo se hace esa canción o incluso si tienes buen oído, puedes sacarlas de oído y sacar el ritmo. Pero, bueno, como decía, es necesario saber, aunque sea, lo básico, un poquito, para empezar a leer partituras. Todas canciones tienen su ritmo y estaba acompañada por el pulso. ¿Qué es el pulso? Pues como el latido del corazón. Y entonces, ¿cuánto tiempo deberíamos darle a cada figura? Vamos a empezar por la redonda, que dura cuatro tiempos. Y de ahí os voy a sacar la blanca y la negra. Y de esta manera yo creo que os va a quedar para siempre y siempre lo vais a recordar. La redonda dura cuatro tiempos, por lo tanto, la vamos a partir en cuatro trozos. Si ahora le quitamos la mitad, nos quedaremos con dos tiempos, formando así una blanca. Y si ahora a la blanca le quitamos un trozo, nos quedaremos con un tiempo y así formamos la negra. Como habéis visto, súper fácil. Y ahora vamos a partir de la negra y de esa manera os sacaré la corchea, la semicorchea y la fusa. Vamos a ver cómo es. Tenemos la negra que dura un tiempo. Si la dividimos en dos y sacamos un trozo, ahora tendremos medio tiempo, formando así una corchea. Ahora vamos a dividir la negra en cuatro tiempos. Si quitamos tres trozos, ahora tendremos una semi que dura un cuarto. Pronto, volvemos a la negra y la dividimos en ocho trozos. Quitamos siete trozos o tendremos así una fusa, que dura un octavo de tiempo. Muy bien, pues ahora, sabiendo cada tiempo de cada figura, os voy a poner un pequeño ejemplo de cómo sonaría cada una de ellas. La negra, como dura un tiempo, suena así. Y si ahora busco una palabra que tenga solamente una sílaba, para que lo recordéis mejor, sería así. ¡Pam! Nos vamos con la corchea que dura medio tiempo. Dentro de un tiempo hay dos corcheas. Ahora voy a buscar una palabra que tenga dos sílabas para las corcheas. ¡Casa! Nos vamos con la semicorchea, que vienen entrando cuatro semicorcheas dentro de un tiempo. ¡Chocolate! Nos vamos ahora con las fusas que van rapidísimas. Aquí entran ocho en cada tiempo. La palabra que busqué fue. ¡Astronauta en la luna! Bueno, ya está aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya servido de ayuda, que lo hayáis entendido un poquito mejor. Y bueno, nos vemos en siguientes tutoriales o en covers. Un beso muy grande y gracias por seguirme y por estar ahí. ¡Chao! ¡Astronauta en la luna!